Hola, soy Evelyn de la tienda Bear Claw Knife and Shear, ofreciéndoles gran variedad de cuchillos y navajas. También afilamos cuchillos y tijeras por tan solo $3.50. Ven y visítanos en 403 Andrews Highway, en Midland, de lunes a sábado de 9 a 6 pm. Hola, soy Susie con Bear Claw Knife and Shear y quiero invitarlos para que vengan a visitarnos. Tenemos toda clase de navajas, desde cacería hasta cocina y machetes. También ofrecemos servicio de afilamiento por solo $3.50. Si estás buscando por un buen regalo, Bear Claw tiene lo mejor. Visítanos en Andrews Highway, número 403.